Este es un evento especial, para mí este es un evento especial, porque se juntan todas las figuras, todos los grandes jugadores de cada país, hacen la mejor selección para llegar a este evento. Se da cada cuatro años y para mí lo estamos disfrutando al máximo. Esto es un clásico mundial y estamos jugando los mejores jugadores de cada país. Randy, he decidido participar por México, venir de seis jugadores más valiosos del Grupo C y ayudar a este equipo con esa gran jugada, pasarlo para la semifinal. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Me siento muy feliz disfrutando de todos mis compañeros. Siempre juego al 100%, doy toda mi capacidad para poder ayudar al equipo en cada cosa, tanto la defensa como la ofensiva. Y la verdad me siento increíble. Estoy pasando por momentos increíbles en mi carrera y disfrutar y compartir con mis compañeros de este gran evento como es el Clásico Mundial, me hace sentir una persona especial. Que no vas a pagar por lo menos una cerveza más en tu vida en México. Y ahora un poco más seria la pregunta. ¿Cuánto significado extra también tendría para ti si llegas a discutir una final contra Cuba? ¿Cómo sería eso? Es muy importante para mí. Creo que el equipo de México nunca había llegado a una semifinal, creo. Y este gran equipo hoy pudo lograrlo. Entonces, es un evento increíble. Y me siento muy feliz por estar compartiendo con ellos y poder que ellos me agarraron como un compañero más. Y me han respetado mucho igual que yo a ellos. Y, primero, vamos a ver si ganamos. Ya, es otra semifinal para la... Me siento agradecido con ese apoyo que me brinda la ofición. Tanto los que fueron a Arizona, que fue una afición increíble. Nunca había jugado con tanta afición en un juego en la serie mundial. Y siento ese apoyo a los que vinieron aquí a Miami. Increíble. Y también, esto que no están viendo por el televisor, también es algo increíble porque me han mandado muchas cosas desde México. Porque no puedo imaginarme toda esa alegría que yo le brindo cuando juego. Me han puesto de las fotos de en billetes. Es algo que yo nunca me iba a imaginar. Freddy Coy, de República Dominicana. Me gustaría que tú, brevemente, le digas a los que no saben, ¿por qué tú decidiste jugar por México? ¿Qué te motivó a hacerlo? Porque mucha gente se pregunta el por qué. Salí de Cuba. Me escapé de Cuba desde el 2015. Y fue el país donde llegué. Y ahí tuve mi familia. Tengo una hija mexicana que la amo. Entonces, he jugado con muchos compañeros que estoy jugando ahora en la Grandes Ligas allá. Entonces, me han agarrado como si fuera un hijo de México. Se lo pedí a toda la afición, al presidente que me hiciera mexicano para poder representarnos en el Clásico Mundial. Y gracias a Dios, se me está dando la oportunidad. Randy, quería preguntarte. Saludos, felicidades por la victoria. Quería preguntarte primero, ¿cuál fue el proceso de pensamiento antes de ver la pelota y lograr esa atrapada? ¿Y qué lugar le darías? Has tenido momentos importantes en postemporadas con los Reyes. Pero, ¿qué ocupa? ¿Qué lugar ocupa esta atrapada? Y para Luis, me gustaría preguntarte. París, perdón. Disculpa. Me gustaría preguntarte el año pasado. Fue uno de tus mejores años en Grandes Ligas. ¿Qué crees que cambió desde que te cambiaron de Detroit a los Reyes? Bueno, son momentos totalmente diferentes. Cuando jugué con los Reyes, disfrutaba de la Cera Mundial, de Mijurrones. Ahora estoy jugando el Clásico Mundial, que es un evento increíble. Entonces, esa jugada nos ayudará a que el juego se mantuviera cinco patrapados de nosotros. Y fue una gran atrapada. Estoy trabajando en el oscensos para ese primer paso que me aportaba darnos. Pero, gracias a Dios, trabajando fuerte, pude no rendirme de ese gran patazo que dieron y me pude atrapar.